Hola amigos cristonautas, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Díaz y soy de Argentina. En esta ocasión vamos a meditar juntos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, en donde un doctor de la ley quiere poner a prueba a Jesús, preguntándole cuál era el precepto mayor, el principal de todos. Y Jesús le devuelve la pregunta interrogándolo, ¿y tú qué lees en la ley? ¿A ti qué te parece? A lo que responde diciendo que el principal precepto era amar a Dios y a tu prójimo como a sí mismo. Jesús le respondió, muy bien, ven y haz tú lo mismo. Pero no quedándose tranquilo con esto, para justificar su intervención, el doctor de la ley le pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? A lo cual Jesús continúa enseñándole, diciéndole esta historia, que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, donde es asaltado por unos ladrones, que lo despojan y lo dejan medio muerto, tirado en el camino. Luego de esto pasa por allí un doctor de la ley que lo ve, pero no lo auxilia, pasa de largo. Luego pasa un levita también, que no lo ayuda tampoco, pasa de largo. Y finalmente pasa un samaritano, el cual se conmueve, se compadece y se acerca, lo venda, cura sus heridas con vino y aceite, lo lleva sobre su montura hasta un albergue, donde lo cuida y atiende de él. Hasta el otro día, en donde le deja al posadero dos denarios para que cuidara de él, y si fuera necesario, él regresaría y lo cuidaría. Al concluir esta historia, Jesús le pregunta, ¿qué te parece? ¿Quién obró como prójimo de este hombre? A lo que el doctor de la ley termina respondiendo, el que mostró misericordia. Y Jesús cierra la historia diciendo, ve tú y haz lo mismo. Esta historia tan comentada, tan conocida por todos nosotros, el buen samaritano, siempre es fresca y nueva, porque la palabra de Dios tiene siempre una enseñanza nueva para nosotros. Y hoy, a mi parecer, rescato la palabra compasión. La compasión es lo que movió a una de las tres personas que pasó por ahí, para asistirlo al que estaba lastimado, herido, el que necesitaba del otro. Esa conmoción de las entrañas que se generó en el samaritano, fue lo que ayudó a generar todas las otras acciones, acercarse, a curarlo, a vendarlo, a llevarlo hasta la posada, a cuidarlo, a encargar que otro más cuidara de él. Hoy te invito también a ti, que revises en tus acciones diarias, cómo está ese corazón tuyo, cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón se conmueve con lo que sucede ante lo que vemos, y nos ponemos en acción, como dice Jesús, a ir y hacer lo mismo. Te invito, hermano querido, a que continúes reflexionando este texto con la Fundación Pané, entrando en fundacionpané.com o en cristonautas.com Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga y tengas una hermosa semana. Hasta luego.